a las redes sociales y pueden ver que es perfecta haciendo de todo. Bienvenida. Gracias querida Maju. Vengo a compartir una receta que estoy segura les va a encantar porque es súper fácil, que son los tradicionales panqueques, que muchas veces lo comemos fuera de casa, pero ahora lo podemos hacer nosotras mismas porque es simple, sencillo y práctico. Y ya lo van a ver. Eso queremos facilidad en la cocina, algo súper rápido y para toda la familia. Así es. Vamos a empezar. Vamos a necesitar para estos panqueques, tomen nota por favor, una taza de harina. Ahora, esta es harina común, pero ustedes también pueden usar la harina que más les guste. Pueden hacer harina de avena, pueden hacer harina de almendras, pueden combinar varios tipos de avena. En realidad es muy versátil esta receta. Harina integral, ¿no? Lo que tú quieras. Vamos a agregarle tres cuartos de taza de leche. Rocío, ¿qué tipo de leche? La verdad, Maju, la leche que más te guste. Ah, ¿tú qué leche prefieres? Mira, yo consumo leche de almendras. Leche de almendras. Exactamente. Me hago mis batidos con avena, con leche de almendras, uso una proteína también, algo de fruta. Entonces, siempre leche de almendras. Perfecto. Ahora vamos a agregar también acá el endulzante que tú prefieras. La gente dice, Rocío, a mí me gusta agregar mucho dulce para mis hijos. ¿Qué tipo de dulce puedo usar? Puede ser panela, puede ser stevia, puede ser azúcar rubia, azúcar blanca. Nosotros vamos a agregarle miel de abeja. Miel de abeja. Miel de abeja, oh. Y además es una receta muy económica, muy económica. Claro, y si le pones plátano, porque a veces tiene el plátano ese dulcecito que ya no quieres ponerle stevia o ya no quieres ponerle miel o otro dulce. Lo importante de esta receta es que tú puedes a esta receta tenerla de base y tú puedes cambiar la receta tranquilamente. ¿Qué quiere decir? Con esta base, ahora te voy a demostrar, nosotros podríamos ponerle, por ejemplo, plátano picado. Rocío, quiero agregarle, darle un gustito a mi hijo y ponerle chiquitas de chocolate. Claro que lo puedes hacer. Pero acá el truquito es también agregarle, para que te quede esponjoso, un chorrito de aceite. ¡Ah! ¿Qué tipo de aceite? Eso nunca he hecho, ¿ah? Un chorrito de aceite ahí en la mezcla. Exactamente. Exactamente. Entonces, le voy a echar un chorrito de aceite y mira tú la textura. Muy bien. Entonces, repetimos, le has echado harina, leche. Una taza de harina, la que tú quieras, tres cuartos de taza de leche y un chorrito de aceite vegetal y el entrustante que tú prefieras. Muy bien. Y voy a dejar que tú muevas. Ah, ya, perfecto. Vamos a incorporar. Música, música, por favor. ¡Vamos, vamos, Rocío! ¡Eso! ¡Eso! ¡Qué buen ritmo, ¿ah? A mí me encanta preparar en casa pasteles, tortas, porque mi abuelita, ella preparaba su torta de naranja, mi mamá baby, mi abuelita materna, entonces desde ahí me encantó preparar tortas. Te gusta la cocina. Ahora, ustedes se preguntarán, Rocío, estos panqueques no llevan huevo. Bueno, hay personas que no pueden consumir lácteos, ustedes pueden agregarle un huevo o simplemente así, sencillo. Y ustedes después pueden rellenarlo o acompañarlo con la fruta que más les guste. Importante, vamos a freír los panqueques y eso sí, los panqueques no necesitan mucha grasa. Un ligero chorrito de aceite que vamos a incorporar acá, mira, así de esta manera. Un chorrito. Un chorrito. Nada más, no es necesario. Y con la ayuda de un papel absorbente, vamos a hacer esto. Vamos a pasarlo por todo este. Ah, ese secreto no lo sabía. Para que use menos cantidad de aceite. ¿Ok? Vamos a bajar un poquito acá la presión de esto. Sí. ¿Ok? Y acá vamos a mover para desintegrar todos los grumos. Ya, ok. ¿Cómo se llama la planta? Vamos a poner esto aquí. Y ahora, ¿cómo echamos? Si lo hacemos completo, toda la mezcla en la sartén o de a poco. No, mira, tú decides el tamaño de tu panqueque. Yo por lo general le pongo dos cucharas soperas y vas a ver. Mira, es muy simple. Así. Una. Dos. Uno. Y dos. ¿Ok? Muy bien. Y que no se queme. Y que no se queme. Vamos a esperar. Y ahí, dale el panqueque negro, ¿no? Exactamente. Pero mira, acá los tienes listos. Sí, me gusta. ¿Vieres cómo lo has hecho? Puedes probarlo. ¿Para qué? ¿Probarlo? Claro que sí. Para que me veas, ¿qué te parece? Cubierto, cubierto. ¿Dónde está el cubierto? A ver, ¿dónde está el cubierto? Por ahí me... Ah, no está... Ay, perdón. No está el cubierto. Me lo como así. ¿Qué voy a hacer? Ya no importa. Así me lo como. Riquísimo. ¿Qué te parece? Me encanta. Ok. Eso sí, hay que controlar los panqueques porque acá el fuego está un poquito alto, pero esto es rapidísimo, máximo minuto y medio por lado. Muy bien. Vamos a poner acá. Exactamente, es rapidísimo. Es rapidísimo. Además son pequeños. Son pequeñísimos. Ahora, tú puedes acompañar estos panqueques con fruta de la estación picadita. Puedes enviarlos en la lonchera, que es formidable, porque a veces te torturas pensando qué voy a enviar en la lonchera de mis hijos, ¿no? Y también porque cuando uno trabaja, quiere comer algo a media mañana o a media tarde. Y en vez de estar comiendo, de repente, golosinas o otra cosa que al final... Es mucho más saludable. No es saludable. Un panqueque que tienes ahí en el táper. Para el snack de la tarde, para las loncheras. Lo puedes comer así de frío, no tienes que estar calentándolo. Vamos a poner nuevamente acá un poquitito de aceite y vamos a seguir sirviendo. Ahora te voy a dejar que tú lo hagas. Pero por favor, con mucho cuidado. Tienes que decir, ahora voy a dejar que a ti se te queme. Ya, no importa. No importa. Yo siempre digo, si a la primera no te sale, te sale la segunda. Dos cucharitas. Vamos. Perfecto, Maju. Una más, una más. Una más. Ahí está. Ya. Bien. Espárselo un poquito, ¿ya? Ahí, un poquitito. Ah, ya, un poquito. Sí, ok. Y ahora sí, espera un ratito. Y ahora sí, por favor, no te quemes, no te quemes. No te quemes, roguemos que no se... Lo importante es que lo intentes. Es que me ha pasado que, no es que no sepa hacer el panqueque, pero me ha pasado que se me ha quemado y dicho, ¿y ahora? Tranquila. Y porque lo que pasa es que cuando quieres voltear también el panqueque, de repente se te parte. Ah, ok. Sí, se te parte, pero tienes que tener cuidado y vas a ver el colombor. Mira, ahí ya puedes levantarlo. Ahí está. Puedes voltearlo. Ah, ahí se pegó. Ah, ahí se pegó. No es nada del otro mundo. Es facilísimo. Ahí está, mira. Ah, ah, ah. Aplausos, por favor. Gracias. Gracias, señora en casa. No se ría de mí. Las recetas de Maju. Yo necesito que las señoras, las señoras en casa, manden secretos de cocina para que me enseñen. Porque yo recuerdo cuando recién empecé a cocinar, que vivía sola y llamaba a mi mamá. Mamá, ¿cómo se hacía esto? Mamá, ¿cómo se hace esto? Ahora mira, como te decía, esta receta es muy versátil. ¿Por qué, mamita? Porque tú puedes agarrar la misma mezcla. Yo voy a colocar un poquito acá, por ejemplo, en esta mezcla. Y simplemente le voy a agregar aquí plátano picado. Y ya tendría como una torrejita de plátano rica para poder disfrutar. Mira. Es lo mismo. No hay nada complicado. Simplemente mezclamos con el plátano y podemos simplemente freírlas y ya está la listo. Tienes una versión totalmente diferente. ¿Y qué más le puedo poner? O sea, aparte de plátano, ¿puedo ponerle otra fruta? Vamos a poner en este lado, vamos a hacer también una versión con chispas de chocolate. ¿Te parece? Mira. Eso, para los niños que le... No sé por qué quieren los niños ponerle a todo chocolate. Pero... ¿El chocolate para esto? Porque les encanta el chocolate. Podemos engreirlo sin ningún problema. Nuevamente, ahí está. Bueno, yo voy a decorar. Y ahora voy a poner esta torrejita. Mientras tú haces, yo decoro. Perfecto. Ahí tienes fresa, tiene arándanos. A ver. Mira esta torrejita. Hoy te voy a robar la fresa de acá. ¿Esto? Porque no tengo cómo cortarla. Dale. Róbate de ahí. Ahí está con arándanos. También tienes lácteos. Mango también. Yo sé que amo el mango. Cualquier fruta de la estación. Cualquier fruta de la estación. Muy bien. Vamos a bajar un poquito la temperatura acá. Y vamos a dejar... Y aguaymanto también. Aguaymanto. Aguaymanto. Entonces, lo importante es demostrar a las mamás que nos están viendo, a los papás, a quien conocí en la casa, que tú puedes usar una receta y hacer varias versiones. Y puedes incluso darte la posibilidad de inventar tus propias recetas. ¿Cómo ser creativo? Eso. ¿Cómo ser creativo con una receta en casa? Yo madre, tienes que decirnos cuáles son tus redes sociales. Estás en Instagram, estás en TikTok. ¿Cómo pueden ver todas sus recetas? Bueno, pueden seguirme a través de mis redes sociales como las recetas de Yo Madre. Estoy en Instagram, estoy en TikTok y justamente acabo de lanzar mi nuevo libro. Ay, felicitaciones. Las loncheras de Yo Madre. Las loncheras de... Oye, ahí veo croquetas de quinoa. Creo que... Bueno, voy a ir leyendo lomito al jugo, palomitas de maíz, alitas al sillao, nuggets, arroz con verduras... Este es tu libro, Maju. ¿Cómo este libro se van a acabar los dolores de cabeza de todas las mamás, los papás y las abuelitas? Porque te pasas la vida preparando loncheras. Si tú contabilizas la cantidad de tiempo que haces loncheras en la etapa escolar, podríamos hablar de 2.000 loncheras. Exacto. Más de 10 a 12 años. Y lo que queremos es que sean nutritivas y saber qué ingredientes podemos usar, que gusten a los niños y se vayan contentos al colegio con lo que les mandamos. Y con esto, me encantó. Yo no he hecho nunca un paquete así con el platonito cortado. ¿Ya está para comer? Ya está para comer. Platito acá, platito acá. Plato para salti. También quieres preparar una...